Hola, bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo este vídeo de vela decorativa navideña Muy facilita de hacer, ponemos a fundir parafina de 56 A ver si me llega para esta bolita, aquí tenemos el molde Tenemos también aceite para que no se nos pegue la cera al molde La brochita, la mecha 100% algodón Q3 Por el diámetro de la vela Un pinchito para sujetar la mecha La filina, para que no se nos escape la cera Y aquí está el barniz de color rojo Que deja un aspecto muy bonito de nuestras velas Es barniz especial para velas, no olvidéis eso Bien, empezamos por untar de aceite corporal nuestro molde, el interior de nuestro molde Así Montamos bien el molde Que no se nos escape la cera Y a continuación vamos a enhebrar la mecha en la aguja Aguja, seguramente no tengáis una tan grande como esta Pero podéis utilizar una aguja de coser lana A ver, pasamos por el agujerillo Así, la mecha Vamos a dejar una mechita un poquito larga Por si queremos hacer una decoración con ella Ya veremos Le ponemos la plastilina Para sujetar bien la mecha Y que no se nos escape la cera por aquí Y... vamos a... Tenía algo dentro del molde Se acabó de quitarlo Se había colgado una... Una porquería Bueno Ponemos el pinchito a nuestra mecha Así, para que no se nos... Eh... Desvíe Que quede derechita Bien, vamos calentando Ya veis, se está fundiendo la parafina Vamos a aprovechar ahora que esta... Está fundida, pero no está toda Para ir vertiéndola dentro de nuestro molde Vamos a ir a... Eh... Vertiéndola poco a poco Eh... Para que al final no nos haga tanta... Oquedad Así, más o menos A ver, que no se nos... Que no se nos caigan las piezas de parafina Y seguimos fundiendo esa parafina Ya tenemos otra poquita más fundida Volvemos a rellenar Podríamos también esperar a que estuviera toda la cera fundida Y echarla de una vez Pero... Eh... Es más probable que nos quede... Eh... Una oquedad dentro del molde Bien Ya... Ya eché antes otra poquita Y ahora vamos a echar la última cera Así... Y no sobre esa Eh... Ya la hemos dejado enfriar Le quitamos la plastilina y el pincho Y ahora con cuidadito la desmoldamos La primera parte ¿Veis que a la vela le quedan unas rayitas? No pasa nada Eh... Con el barniz no se van a ver, eh Está un poquito dura Vamos a empujarle Y ahí nos sale la bolita Y ahí nos sale la bolita Ahora Vamos a hacer una cosa Rascarle estas Estas salientes que nos quedó En la unión del molde Esta cera que nos Sobresale Ya veis Con una espátula Simplemente O... Un cúter O un cuchillito Con cuidadito Y ya está Ya tenemos lista Bien Vamos a pasar a pintar Con el barniz Ya os digo Es un barniz Bueno Antes de nada Hay que limpiar bien la La vela De... De los restos de... De aceite corporal O desmoldeante Si habéis empleado desmoldeante Así bien limpita Por lo que decía El barniz Especial para velas No vale cualquiera Este es un barniz especial Eh... Ya está preparado Para cuando se consuma la vela No va... A echar nada tóxico Ni nada Hemos removido muy bien El... El barniz Porque... Eh... Normalmente quedan pozos abajo Y ahora lo aplicamos Lo ideal De... Para aplicar este barniz Inmersión Inmersión de la vela Dentro del recipiente Pero claro Yo tengo un recipiente pequeño Y la... La vela no me entra Así que Otra opción Pintarlo Con un pincelito Como estáis viendo Un pincel Y ya... Es... Corre muy bien La... El barniz Voy a cortarle El exceso de mecha Que me molesta Ahora mismo No quiero que se manche Mucho con el barniz Y bueno Le aplicamos barniz Si fuera necesario Echarle otra capa Pues bueno También se le podría Echar otra capa Otra capa De barniz Barnizamos por Todas las partes De... De nuestra... De nuestra Esfera Por la parte inferior También Y aquí también Ya ves Podéis Podéis Intensificar Un poquito Más El color Añadiéndole Una capita Más Os queda Como un... Un color Cereza Rojo Cereza Ya ves No es complicado Lo que estamos dando Hasta ahora Hemos hecho Una... Una... Vela normalita Podríamos haberle echado Aromas Si quisierais Pero bueno Lo he dejado así Ahora Eh... Para hacer la... La nieve La especie de nieve Por encima Bueno Estáis viendo Como ha quedado la bola Hemos calentado Para finales 56 Con un poquito De crayola Voy a echarle Otro trocito más Para que sea un... Un blanco Muy intenso Eh... No está fundida De toda esta cera Y me viene bien eso Porque no quiero La que la cera Este muy caliente Para que se resbale Del todo Quiero que se me pegue En la parte superior De la... De la bola Así poco a poco Eh... ¿Qué podríamos hacer Con esta bola? Eh... Con esta esfera Eh... Pues en vez de echarle nieve Pues hacerle unos dibujitos En dorado Por ejemplo Con pintura dorada Eh... Creo que queda mejor Que si le metiéramos Plateada O... Otros colores También se podrían Emplear Pues así Eh... Le vamos echando Poco a poco La cera Por encima Intentando Eh... Que nos quede Lo más lisa Posible La parte superior Y bueno Esto ya es a gusto De cada uno Eh... La vais viendo Si os gusta Muy cargada De nieve Si no Estos goterones Blancos Simulando La nieve Vamos a coger Otra poquita más O... No Ya voy a dejarlo así Y bien Aquí tenéis El resultado Es una vela Muy sencillita Muy resultona Para hacer una mesa Una decoración De mesa De navidad Y os animo A que la hagáis Muchas gracias Por verme Y chao